Irene, que nos hemos quedado atrás unos pocos Irene, no nos tenemos que preocupar También dice Isa que ella y Isabel, o sea, su madre que quería ver a chicos Que nadie lo dude, Irene Irene, le dan el alta o lo trasladan, solo eso Prepi, Luca Vamos a la misa, a la misa ¿No puedes decir simplemente si hay previsión de alta dentro de poco? Le van a dar el alta solo Pero también como para el alta Hoy le han hecho unas pruebas, Irene, ¿las pruebas han salido bien? Le han hecho una resonancia ¿Se han salido todo bien? ¿Se han salido todo bien? ¿Y el de ánimo cómo está? Está bien ¿Sí? Bueno, en redes sociales él se muestra incluso con humor Luego no sé si en las distancias cortas él tendrá, ¿sí? Esperamos el alta en breve, un traslado al hospital Está bien ¿Y tú qué tal? Tampoco ¿Tú qué tal? Estoy muy cansada Cansada Y también, a ver, que no es nada más Lo que diría todo el día con 300 preguntas Y un poquito a lo que ha pasado No pasa nada Así que Irene se va a preguntar Pero al final es de lo mismo Que está bien Irene es lo que está un poquito triste ha dicho, ¿no? Bueno, es normal, ¿no? Estaba asustado y es normal La tristeza que viene, viene del susto tan grande que se ha llevado Es consciente ahora de lo que podía haber pasado ¿Tú crees que estás carmentado, Irene? Se va a poner las pilas un poquito En cualquiera de los casos, si él saliera, Irene nos atendería para decirnos que todo va bien Que... o no lo hará Ale ha recomendado mucho O que irá y podría... Y he dicho que... ¿Digo? Sí, sí Pero no sé si contestaría aún Que ella a otro lado Nos enteraríamos al menos, para no quedarnos aquí en el hospital y que usted os hubiera elegido Os enteráis de todo Os enteráis de todo Digo, a ver si lo están sacando ahora mismo por otro sitio y estamos nosotras aquí contigo No te creas que este hospital tiene muchas salidas, ¿eh? Si no yo me hubiese librado yo más de una Nos enteramos, podemos estar tranquilos, ¿no? Allá parca yo Eso digo yo, ¿vale? Sí He hecho un poquito lejos Vamos a seguir Trenos en consideración Vale ya Vale ya Vale ya Gracias Gracias Venga, vale ya José, déjalo, déjalo, cariño Un amigo, pues, la dice la Irene Lo dejamos Es un poco decisión de todos, ¿no? Así que nada Bueno, nos vemos en el siguiente... Esta tarde nos vemos en un DM A las... A las siete y media en el canal de Carisma Sí Sí, a las siete y media en el canal de Carisma ...